Espera en mi casa. ¿Lo ven? ¿Ven a la iguana esta? Pues se meten en estos agujeros. Acá vivo con mi hijo. Y está mi madre por aquí. Por eso que entenderán que había una conexión de puerta en puerta que la hemos descubierto y la hemos abierto casi a la fuerza. Son un conjunto de edificios, de tres plantas. Y así como este, hay más de un ciento. Más de un ciento porque yo estoy en la 3206. Y es la Villa 32. Ya están empezando a hacer la limpieza. Y estoy rodeado de vegetación por lo que ustedes pueden oír. Pero lo gracioso es que cuando entras se te cruzan las lagartijas. Las iguanas. Que ellas viven muy, muy, muy contentas aquí. Yo tengo que entrar a la 3206. No les miento, miren. 3206. Y mi habitación es esa. Manda huevos. Pero yo soy más astuto. Me voy a meter por la de mi madre. Y así no. Y así no. Así no me hace nada. No, no me hace nada. y ya no me hizo nada pero vamos a darle la sorpresa que han venido a limpiar y yo sigo aquí mostrándole todas las habitaciones la condenada debe estar aquí y no se mueve ahí la dejamos, chao